En Venezuela existe más de un millón de mujeres con el síndrome del ovario poliquístico. ¿Tú sabías que esto podía tratarse? Pues hoy en Saber Vivir vamos a hablar con un experto que te dirá todo sobre esta enfermedad. En el ovario poliquístico hay signos y hay síntomas. Lo primero que nota la mujer es un cambio en el patrón de sus menstruaciones. En vez de ser menstruaciones que vienen regulares y cíclicas cada 28 días, la mujer puede notar que hay una alteración en el patrón menstrual. Cambios en la coloración de la piel, a nivel de las axilas, a nivel de la nuca y en los pliegues, sobre todo en la entrepierna, y un aumento en la producción de vello en distintas áreas del cuerpo. Las consecuencias a largo plazo en una paciente con el síndrome de ovario poliquístico son múltiples. Una de las más graves es la diabetes, síndrome metabólico, en la cual hay obesidad, hay enfermedad cardiovascular, hay hipertensión arterial. Otra consecuencia a largo plazo sería el cáncer uterino. Dado que afecta a mujeres jóvenes, hay un compromiso muy importante en la fertilidad. El tratamiento del síndrome del ovario poliquístico básicamente está en dos pilares. Silenciar el ovario a través del uso de anticonceptivos orales y ayudar a nivelar el perfil endocrino metabólico. Mi recomendación como ginecólogo es que la mujer acuda anualmente al especialista y que trate de mantener unas medidas higiénico-dietéticas acordes a la salud. A través del ejercicio cardiovascular, la disminución del consumo de grasas y de carbohidratos y de intentar mantener un peso acorde a su estatua. Si tienen una hija adolescente recuerda llevarla al ginecólogo luego de su primera menstruación. Allí podrán hacer un diagnóstico precoz de cualquier enfermedad. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias!